Cita, aquí estamos entonces ahora con esta parte que se llama Aprende a trabajar con inquilinos y vamos a hacer un recuento de cómo podemos buscarnos los inquilinos. Los inquilinos los podemos conseguir a través del marketplace de Facebook. Últimamente ese lugar está siendo muy bueno para conseguir inquilinos. También tenemos a una aplicación que se llama Zumper, que es con Z, Z-U-M-P-E-R, Z-U-M-P-E-R, Zumper.com. Vamos a mirarlo acá en el internet, Zumper, Zumper.com. De acá también están sacando muchos clientes los alumnos. Así que ya saben, Marketplace de Facebook y Zumper. Claro, esto también tiene con sus publicaciones en sus redes sociales, sus campañas y eso. Bien, entonces los pasos para atender a los inquilinos. Yo estoy con 40 personas acá. No sé. Ok, entonces estamos aquí con los pasos para atender a un inquilino. Número uno dice aprender los pasos para atender a un inquilino. Comprender la importancia de calificar financieramente a sus clientes. Y acá tenemos una página que se llama rentapplication.net. Esta página les va a servir para calificar a sus clientes e inquilinos. Muy bien. Conducir de manera efectiva una entrevista con los inquilinos. Qué preguntas le tienen que hacer a los inquilinos para saber cómo asesorarlos. Utilizar y saber presentar el show in agreement a sus clientes. Y así las demás formas 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la número 9 dice cómo trabajar con las comunidades de renta, los rental communities. Efectivamente, esta es la semana 6. En sus materiales lo pueden encontrar. Entonces, los pasos para atender a un inquilino. Y desde aquí vamos a comenzar formalmente nuestra clase. Trabajar con inquilinos es la mejor forma de conseguir clientes rápidamente en esta profesión. Tengo una alumna que empezó en marzo en plena pandemia y para mayo ya tenía 13 contratos de renta y una comisión de 8 mil dólares neto en su bolsillo. Plena pandemia. Así que los inquilinos son la mejor forma de empezar a ganar dinero con su licencia. ¿Cuáles son los pasos para atender a un inquilino? La primera es tener una entrevista inicial para explorar las necesidades de vivienda y ver si califica financieramente para alquilar. Entonces, vamos al lugar donde está en este material la entrevista inicial con el inquilino. Vamos a pasar unas páginas para buscar esa entrevista de necesidades. Aquí las tenemos. Entonces, esta vendría a ser la página 5 o 6. De ahí de su material, Ricardo. Y dice, ¿qué preguntas debes hacerle al futuro inquilino? Entonces, en la semana 6, muchachos, búsquenlo. Puede ser la página 5 o la página 6, por ahí. La semana 6, Ricardo, tú estás en la página 6. Semana 6. Entonces, cuando uno empieza a trabajar y hace preguntas como estas, ustedes se van a diferenciar del resto. Ustedes van a ser vistos como unos profesionales. Y vamos a empezar así. Dice así. La mayoría de las asociaciones realiza un chequeo de los antecedentes penales y el reporte de crédito como parte del proceso de aprobación. ¿Se cree que eso sería un problema? Esta pregunta es la pregunta número uno. Porque muchos clientes que llegan a nosotros y no hacen ninguna observación, simplemente a todos le dicen que sí. Es porque ya han estado con otros agentes y han sido rechazados de algún edificio. Tienen algún problema en su background. Y a veces piensan que como no te lo dicen, ya no le va a pasar nada. No es el caso. No es el caso. Entonces, uno debe empezar por aquí. Y debe empezar por aquí porque ya he tenido años anteriores historias que nos contaban en los cursos poslicencia donde decía, profe, yo trabajé con un señor y le mostré muchas propiedades. Pusimos la oferta en una de ellas. Pusimos el contrato. Fuimos a la entrevista con la asociación y el señor no calificaba porque tenía un problema en su récord criminal. Y entonces todo ese tiempo que se invirtió se perdió. Eso no queremos ni para ti ni para el cliente. O sea, el cliente puede creer que si no te lo dice no le va a salir de nuevo. No es así porque esos son récords públicos que van a salir de todas maneras. Entonces es mejor empezar por el principio. Cuando se trate de inquilinos, antes de preguntar si tiene dinero, antes de preguntar a dónde quiere vivir, hay que preguntar esto. Otra pregunta que viene asociada a esta pregunta de los antecedentes penales. Adelante, Andrés. Si te dice que sí, como dice acá, que te explique qué tipo de antecedentes y si eso ha hecho que lo rechacen de algún condominio, de alguna asociación. Por eso viene acá la otra pregunta, Andrés. Dice, en los últimos 12 meses ha aplicado sin éxito a alguna asociación o edificio de comunidad de renta. Sí o no. Y si es sí, explicar. Ahora, ¿qué pasa si el cliente, como nos dice Andrés, nos responde afirmativamente? Sí, yo tengo problemas de background. ¿Qué haríamos con ese cliente? Ese cliente tendría que alquilar en un forplex donde no hay asociación. Es ahí donde hay que llevar a nuestro cliente. Porque ahí solamente va a ser la decisión del dueño. El dueño va a decir si lo acepto o no lo acepto. Pero si vamos a un lugar donde hay asociación, entonces ahí es más difícil. Una vez que ha pasado estas dos primeras preguntas, que tiene dos partes, ya entramos en el tema del dinero. ¿Cuál es el rango de precios que está buscando? Ahora, el cliente dice, mira, yo estoy buscando una casa que no pase de dos mil dólares, pero que tenga cuatro habitaciones y cuatro baños. ¿Habrá en el Doral un alquiler como ese? Entonces, uno está tentado a decirle que no. Y muy probable que sea la verdad. No. Pero no lo va a decir así. Tenemos ciertas frases que he aprendido de otros alumnos, porque el maestro aprende de sus alumnos, de los buenos alumnos. Uno aprende mucho. Entonces, me dice, profe, ¿tú sabes cómo yo le digo? Le digo así. Cuando me dicen, ¿habrá un apartamento en aventura de mil quinientos dólares de dos habitaciones con pista al mar? Y tú, yo le digo así. Vamos a ver qué dice el mercado. O sea, yo no le digo que no. Vamos a ver qué dice el mercado. ¿Y cómo se dice? ¿Cómo habla el mercado? El mercado habla con Matrix. Yo abro Matrix. Vamos a abrir Matrix. Vamos a ver en el Matrix cómo es que el mercado habla. Porque yo no sé si habrá alguna persona que está desesperada por alquilar y de repente. Encontramos una propiedad de ese de ese precio. Es difícil, pero nosotros no seremos quien diga que eso no existe, sino cómo es. Vamos a ver qué dice el mercado. Oye, y habrá una lo que sea. Vamos a ver qué dice el mercado. Entonces, entramos a nuestro MLS o a Matrix y aquí ayer vimos cómo en la plataforma de clases grabadas ustedes tienen todo lo que se refiere a a las búsquedas en el módulo 2. Entonces, ¿dónde se busca aquí? En RNT, Residential Rental. Se busca aquí. Y entonces, ¿cómo se le dice al mercado? Mira. ¿Cuánto era? 1,500, ¿no? Ok. 1,500 menos. 1,500 o menos. Quiere dos habitaciones y dos baños. Y en el CIPCOAT 33178. Y que sea condominio. Resultados. Que mire, lo que sale. No, ningún listing. Ningún listing sale con ese criterio. Y mira, volvamos al criterio. Y acá en el 33178, en todo el CIPCOAT. Esto no está activado porque yo le tendría que poner una dirección. Para activarlo, yo le tendría que poner una dirección y va a salir así. Mira, por ejemplo, vamos a ponerle acá My Location. A ver si lo toca. Si lo agarra. Esto es para hacer búsquedas distintas. Esto es para hacer búsquedas cuando tú tienes una dirección. Dame una dirección, Andrés. Este es. Corel Spring sale. 33067. ¿Será? Drive o Court. Acá hay Terras también en Doral. ¿Cuál es la que tú quieres? Ok, vamos a ponerle esto. Ok. Esto, esta función se usa cuando tú quieres buscar propiedades. Vamos a suponer que pones la dirección del trabajo de tu cliente. Y tú dices, mira, yo como tu cliente no quiero vivir más lejos de cinco millas de mi trabajo. No quiero más de cinco millas de mi trabajo. Entonces, quiero ahí buscar una propiedad de 1,500 dólares que no pase de 1,500 dólares de dos habitaciones y dos baños. Ya le vamos a sacar este zip code. Ya no lo necesita. Y mira. Salen 11, 11 propiedades. Estamos ahora en la semana de las rentas. Entonces, todas estas son rentas. Estas son las rentas del... De la dirección de acá a cinco millas. Son 11. Entonces, eso es lo que hay. Y no hay que inventar más. Estas son las que hay, no hay más. Esto es lo que yo le ofrezco. Yo le ofrezco esto. Miren, Point and Blue, hay unas. Ahora, vamos a suponer que el cliente dice, ah, hay 11. Y si ajustamos un poquito más la búsqueda, porque a mí me gustaría vivir más cerquita de mi casa. A ver, vamos a ver a dos millas, a ver, ¿qué nos sale? Ahí no, y a dos millas ya no sale nada, mira. A dos millas ya no hay nada. A tres millas, a ver. A ver, tres millas. Nada tampoco. O sea que no nos queda otra cosa más que cinco. Pero el cliente dice de repente, mira, y un poquito más caro, porque yo quiero, realmente quiero ir a mi casa a almorzar. Quiero vivir a dos millas de mi casa. ¿No? Dos habitaciones, dos valles. Vamos a ver, a 1.700. Vamos a ver si con 1.700 hago algo. Ah, sí. Esto es asesorar a un cliente, señor. 1.500, no. Pero, ¿tú crees que la comodidad de vivir a dos millas de tu trabajo valgan cuánto? No. Siete dólares diarios. Hay que partírselo en una unidad. Claro. ¿Tú crees que tú valgas, tu comodidad valga siete dólares diarios por vivir más cerca de tu trabajo? El que menos va a decir que sí. Pero es que la gente no ve las cosas como son. La gente ve doscientos dólares, pero no son doscientos dólares, son siete dólares por día. Siete dólares por día. Uno se va y se compra una colada en la carreta y deja cinco dólares de propina y son los siete dólares. Más la comida. Entonces, uno dice, bueno, si yo gasto todo esto, vamos a darme gusto. Voy a darme gusto y voy a darle gusto a mi familia. Y entonces, es así como se usa esta. Es muy buena. Es muy buena esta forma de buscar porque tú pones la dirección y adelante. Ok, vamos a entrar a una de estas. Vamos a poner, gracias por la pregunta. Vamos a poner que me gustó mucho la, son tres. Cuando ustedes hacen una búsqueda y les salen pocas propiedades, eso es bueno. Más bien, cuando a ustedes les salen muchas propiedades, es mala la búsqueda porque no han afinado bien el criterio de su cliente. Entonces, tienen que, tienen que alegrarse cuando salgan pocas. No, no entristecerse. Si te salen 40, está mal. Tienes, tienes que haber hecho más, más específica la búsqueda. Yo diría, sí, ocho. Ahora, para renta, cinco. Entonces, tres está bien. No has hecho tu trabajo afinado. No has hecho bien tu trabajo. No, hay un montón de factores, pero empecemos por lo más crítico para él. O sea, ¿de qué me sirve que me digas que te gusta el segundo piso o que te gusta que cada habitación tenga su baño? Cuando me pones un presupuesto bastante económico. Si tú me dijeras, mira, búscame una propiedad de dos habitaciones y dos baños nueva para alquilar en un cuarto piso y no me das presupuesto, yo me despacho mejor. Pero si me das presupuesto o me da, es más acotado. No hay mucho donde irse, claro. Entonces, a la pregunta de su compañera, que me decía, ¿cómo hago si yo tengo al inquilino? Porque en este caso tenemos al inquilino. Si este listing ya lo tiene otra persona. Bueno, no, eso es lo normal. Lo normal es que el listing lo traiga otra persona. Entonces, tú tienes que contactarte acá abajo con el agente, con Paola, Paola Solano. Y acá te está diciendo que te va a pagar medio mes. Medio mes de alquiler. Es tu comisión. Y fíjate, esto tiene cinco días en el mercado, nada más. Ayer les expliqué que dentro del curso de Matrix había un módulo que dice cómo leer un listing. Imagínate que te diga D-O-M. ¿Qué significa D-O-M? Days on the Market. Así que todo esto tiene su forma de entenderse. Medio month. Eso es medio mes. Claro, eso es una sola vez. La medio mes se cobra una sola vez. Y de ese medio mes, que en este caso sería 1,700, la mitad de 1,700 sería 850. De ese 850, ustedes le tienen que dejar un porcentaje a su broker. Supongamos que sea un 20%. Entonces el 20% de 850 sería alrededor de 200 dólares. Te van a quedar como 600 y piquito. Dólares, 600 dólares. Para hacer una o dos o tres a la semana, va sumando. Esta muchacha, por ejemplo, había hecho 13 rentas en dos meses. En plena pandemia. En mi canal de YouTube encuentran ese testimonio. Lo contó en una clase. Está mal puesto esto. Tiene que haber dicho medio mes en todas. Esto lo pusieron mal, sí. Esto no. No lo han sabido subir. No lo han sabido subir. Pero como pueden ver, este es un listing que tiene cinco días. ¿Le ofrecerían menos dinero? ¿A cuál de estos le ofrecerían menos dinero? Vamos a mirar el otro. Mira, este tiene cinco. Vamos a analizar con cuál de estos tres le podemos hacer una oferta más barata de lo que están pidiendo. ¿Qué les parece? Y lo vamos a hacer revisando los días en el mercado. Este tiene ocho días en el mercado. Y el otro. El otro tiene. Este. Este de aquí. Ya estás desesperado. ¿Me siguen? Porque 23 días en una renta de este precio es una eternidad. 23 días. No, quizás no es 1,790 el precio. Quizás este es 1,700. Y ellos están perdiendo mucho dinero al querer rentar la más alta. ¿Por qué un mes que pierdan? Que ya lo perdieron. Son 1,700 menos que va a recibir el cliente. Y si tú divides 1,700 entre 12. ¿A cuánto queda? Queda a 140. O sea que por más que esta persona al siguiente mes consiga a alguien que le pague 1,700. Ya no van a ser 1,700. Ahora van a ser 1,560. O sea, ese es el precio de entrar mal en el mercado. Una renta, muchachos, no debe durar más de dos días en el mercado. Cuando se pone al precio correcto. Si no, si no estás mal. Si tú ves que en tres, en dos días no te ha llamado nadie, ya está tu precio alto. En rentas es así, muy, muy sensible. Una venta no, una venta es diferente. Puede demorar un poquito más. Sí, con razón. Muy bien. La pregunta de su compañerita es ¿quién determina el valor de una renta? El valor de una renta la sacamos, es súper fácil, es a comparación. De cómo está rentándose alrededor. Tú te puedes poner a buscar en el mismo edificio lo que se está rentando. Y así, pones la dirección a 0.25 millas, todo lo que se está rentando ahí y ves tu competidor. Y tratas de ponerte en una posición que sea competitiva. Vamos a ver qué dicen en la casita. ¿Esto aplica para Orlando? Es una linda pregunta. Lo que les comento de los medio mes y todo eso, esto es para el sur de Florida. En Orlando las rentas pagan muy mal. En Orlando las rentas pagan muy mal. Pagan un fijo. Cien dólares. Pero ya están, algunas, me están comentando algunos alumnos que están pagando mejor. En fin. Dice, profesor, esta aplicación Matrix es lo mismo de Zillow. No, esta aplicación Matrix es la aplicación de los agentes de bienes raíces. Mucho mejor que Zillow. Otra pregunta de la casita y luego voy con Ricardo. El año entrante, si se renueva, ¿se vuelve a cobrar automáticamente? La respuesta para Alejandro es depende. Depende, si pusiste la cláusula de renovación en el contrato y el dueño de la casa estuvo de acuerdo con eso, pues entonces tú cobrarías tu renovación. Pero no es automáticamente. Naples también paga mal, nos está comentando una alumna de allá. Bien, eso es para la casita. Ahora Ricardo tiene una pregunta por acá. Cuenta. Ok. Tiene que ser un condominium for l'Ordel. ¿Qué pasa con Fort L'Ordel? ¿De comisión? Fort L'Ordel. ¿Qué pasa con Fort L'Ordel? Que los community rental están llenos. Entonces, no, no te necesitan. Por eso es que se ponen así creídos. Y dice, ah, no. Porque no, esas son, son rental community tan, tan, tan viejos ya establecidos. Y su ocupación es tan alta. Y a ellos les llega mucho por el website. Que no, no necesitan ofrecer un incentivo atractivo para los realcos. En cambio, después te voy a solucionar el problema de Fort L'Ordel. En cambio, acá en el Doral, por ejemplo, hay varias comunidades de renta nuevas. Entonces, estas comunidades de renta nuevas necesitan llenar ese edificio lo antes posible. Por eso es que les pagan a los agentes un mes completo de comisión. O sea, uno alquilando un rental community en el Doral podría estar ganándose un mes completo de comisión. Necesitan llenarlo más. Entonces, ahí. No, yo te voy a decir cuál sería la. ¿Cómo dijiste una palabra? La visión. La visión de un agente de bienes raíces debe ser esta. Lo mejor para mi cliente. Es lo mejor para mí. Si lo mejor para tu cliente es rentar en ese rental community que te paga 50 dólares, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Sí, tienes que hacerlo. Pero eso no significa que no puedas buscarle también la renta tradicional. Entonces, tú entras aquí. Buscar para rentas es facilísimo, mira. Tú borras acá todo. Tú borras acá todo. Ya se borró todos los criterios. ¿Y qué zip code tienes ahí en Fort Lauderdale? 330. 330.24. ¿Hay alguna dirección que el cliente que frecuente como para hacer una búsqueda hacia alrededor o...? No. Sí. Ya. ¿Cuánto es el precio? ¿Cuánto? 1,200. Ok, 1,200. 2 cuartos, vamos a ponerle lo mínimo, ¿ok? Porque como está bajito el presupuesto, 2 cuartos es un baño. 330.24. 1,200 o menos. Y un condominio. 330.24. 2, 1, 1,200 o menos. Vamos, mira, me salieron 27, ¿ah? Entonces voy a ponerle 2,2. Voy a ponerle 2,2. Acá en Result. Pero, pero no. Pero yo he hecho algo malo porque como borré todo, también borré que era lo que activo. Me están saliendo todo. Con razón, pues, no, ya no. No. Como borré todo, se borró también esto que yo tengo que estar buscando. Nada. No, no hay nada. Espérate, pero acá, acá he vuelto, ah, acá he vuelto al, acá he vuelto al, acá he vuelto al revés. He retrocedido mal, he retrocedido mal. Le, no, retrocedí a la, a la pantalla anterior. Entonces, es Active, 1,200 o menos. Oye, una habitación aunque sea. No, pues, vamos a ver si es que hay. ¿Qué pasa? Y acá hay 3, 3, 0, 24. Hay dos. Pero de una habitación. Hay dos, pero de una habitación. Mira, acá está el apartamento. No tiene pared. Pero bueno, acá entra una cama. Ahí puede entrar una cama, ¿no? Mándale la foto. Mira, ahí está esto por 1,200. Bien ventilado. Cuatro. Ok, yo le quiero decir algo, muchachos. Esto es una vergüenza. Que el MLS de uno le dé una cosa y el MLS del otro le dé el otro. Es una real vergüenza y debería darle mucha vergüenza a la asociación el que esté ofreciendo un programa que dé resultados distintos. Por ejemplo, en el programa de Andrés. ¿Tú con qué asociación estás? ¿Con la de Palm Beach o algo? Miami. La misma. ¿Esa? No, pues ahí hemos puesto algún criterio. Vamos a ver. Pero dos o uno. Uno, uno o dos, uno. Ah, bueno. Vamos a poner dos, uno. Dos, uno. Vamos a poner. Pero a mí me sale. En dos, uno no me sale nada. ¿Y qué pusiste acá? Broward County. ¿Qué más pusiste? El zip code. ¿Pusiste zip code? ¿Qué, qué sí, cómo pusiste? 3, 3, 0, 24. ¿Qué más haces? ¿Qué más haces? ¿Qué más haces? Yo siento. Ya. No, para eso no. Bueno, yo pongo. Yo pongo. Yo pongo. Yo pongo. Yo pongo. Yo pongo. Bueno, yo pongo. Yo pongo. Yo pongo. Porque. A mí no me sale. Si yo pongo dos aquí, no me sale nada. Ok. Dame una dirección de ahí, por favor. 3, 7, 7, 7. Norwest. 78. Avenida. ¿Por qué? No, no lo conocen. Vamos a ponernos así aquí. 3, 3, 0, 24. Y vamos a poner 1,200 o menos. Así nada más. 4, 2, 2, 3. Y acá. Activo. Activo. Sí. Lo que pasa. Que si yo no le pongo. Bedrooms and Bath. Salen 5. Salen 5 ahora. A ver, vamos a chequear las direcciones. 13, 21, N, 69. No. 70, 10 está el restri. La tengo. La 13, 21, no web. Sí, esa la tengo también, unida uno. Pero no tengo este, este que decía Andrés, el 46F. Bueno, la van a presentar a los dos. Sí, porque parece que aquí solo con un espacio. Pero, ¿por qué te da a ti? A mí no. La 13, 21, 20, 60, no web. A ver, ¿qué dicen ahí en la casa? Yo creo que la que dice, profesor, es la que dice. Dice, profe, es que no está poniendo el símbolo de más. No, es que es más bien menos. Yo quiero de 1,200 a menos. ¿Qué significan las letras delante del número del MLS? Las letras. A, F, F, A. No sé. No sé, no sé qué significa. ¿Alguien sabe qué significa por qué es A y por qué es F? Yo sí he visto eso. Ah, ya, es que este vendría a ser de otro MLS. Ah, ya, son por de donde lo subieron, digamos. Suena, suena. Ah, es Miami. Gracias. Ya me dijeron, A, A, es que es de un listing de Miami. Y F es Fort Lauderdale. Ah, mira, gracias, gracias. Ok. Pero entonces tú tendrías que hacer esto, Ricardo. Y mostrarle esto es lo que hay. Quizás estos dos que son Efficiency. Pero tienes tres. Tres para ofrecer. En Tyler. Yo le comento algo. Estos apartamentos son viejitos. Pero están súper bien ubicados muchas veces. Mira qué amplio es. Mira, 1,593 square feet. A 1,100 dólares. Está antiguo, claro. Pero uno consigue pues lo que paga, ¿no? Y fíjate. 64 días en el mercado. O sea que ni siquiera a este precio lo alquilan. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Sí, señora. Ya vamos a hablar de eso. Hoy hablamos de eso también. Entonces, eso es lo que tendrían que hacer ustedes para trabajar, ¿no? Comunicarse con el realtor. Comunicarse con el realtor. Claro que sí. Señores, entonces sigo. Sigo con lo de la entrevista. Sigo con lo de la entrevista. Dice, rango de precios. Entonces le dice, por ejemplo, su cliente Ricardo le dijo, mira, de 1,100 a 1,300 máximo. Esto es lo que tú quieres. Nosotros estamos, sobre todo al principio, muchachos, estamos para hacer lo que nos caiga. No nos podemos poner exquisitos. Ah, 1,200. No. Velo como un aprendizaje también. O sea, ahora tú, eso más que comisión, es la práctica. Sí, aunque no ganes nada, que vas a ganar, pero ya el hecho de hacer toda la operación en la vida real, esa experiencia va a valer mucho más que lo que te va a pagar tu primera comisión. O sea, en tu primera transacción, lo que más vas a ganar es experiencia. El dinero también, pero lo que más valioso va a ser es la experiencia. Entonces, dice acá, la gran mayoría de propiedades en alquiler requieren al menos el valor de tres meses de alquiler para poder mudarse, que en el caso de esta propiedad sería aproximadamente entre 3,300 y 3,600 dólares. En el caso que acá hayamos dicho que es 1,100 a 1,200, 3,300 a 3,600 dólares. La pregunta tiene que ser directa y contundente. Cuenta con esa cantidad en este momento, sí o no. Si te dice que no, ya para qué sigues buscando, no, para qué sigues preguntando. A esa persona hay que llevarla a un rental community, que es donde deberíamos empezar en primer lugar. Yo le digo, si usted quiere trabajar en esto de las rentas, empiece por el rental community. Y si ya los rental community no le solucionan, recién vaya a buscar aquí al matrix. Así le digo. Buscar por medio del matrix, buscar cómo se busca en la rental community. Por ejemplo, mira, tú vas a una página que se llama apartments.com. Y en apartments.com vas a poner el zip code. Por ejemplo, 33024. Ese es Hollywood. Y mira acá, este, en Hollywood, te sale esta que se llama Monterra. Monterra. En Cooper City. Pero esto sí, es nueva, ¿no? Sí, porque se ve. Cuando uno pasa por el tour pay, esta es la que se ve por el tour pay, pues. Una que se ve a la derecha cuando uno va para el sur. Ah, ok. Ok, ok. Entonces, acá tienes, por ejemplo, de 2.2. Está disponible. Y te pone los rangos de precio, ¿no? No califica a tu cliente. No, no es, no es el presupuesto del cliente. Pero ese Centuri Village no es rental community. Eso es un, eso es, no, no solo eso. Es un sitio donde se compra y se vende también. Pero no se puede poner en apartments.com porque no sale. Eso se busca en el matrix. Todo lo que no sea rental community se busca en el matrix. ¿El cuál? ¿A6 Apartments? Suena. Suena como que sí. Mira esto. Mira esto. Advenir at Saint-Tropez. Ah, mira. En Pembroke Pines. De 1.285 a 1.600. De 1.260. ¿De 2 cuartos? Está difícil. Por eso. ¿De 2 cuartos? ¿De 2 cuartos? ¿De 2 cuartos? El rental community es un edificio de muchos apartamentos que no tienen dueños individuales. Sino que el dueño es una, no la asociación, es un inversionista, es, es, sí, son rental communities, son propiedades que solo son para renta. Y, y no se acostumbra a ponerlos en el matrix porque no, no tienen un listing agent, ellos son los listing agents. Pero hay algunos rental communities, sobre todo nuevos, en el matrix, que se asocian con, con brokers para que los brokers les, les traigan más rápido la clientela. Es una buena idea. Entonces, después de, de hablar de la, después de hablar de la entrevista, que nos va a tomar unos 15 minutos, les voy a hablar de los rental community y cómo trabajar con ellos. ¿Usted cuenta con esa cantidad disponible? ¿Sí o no? ¿Sí, sí? Mira, hay una estrategia. Si tú quieres asegurarte al cliente, tú le puedes pedir de una los 3 meses y los guardas en escrow. He visto eso. Si tú tienes un cliente que tienes una duda de que te vaya a fallar o le puedes pedir los 3 meses, así como nosotros pedimos un mes para el depósito, pero se le pide los 3 meses de una y se guardan en escrow. He visto eso también está perfecto porque igual los tiene que tener, los tiene que tener ya. Vamos a suponer que es una persona que tiene un crédito de 560. Entonces, mejor hay que pedir los 3 porque, ¿sabes qué? Cuando presentemos la oferta, queremos decirle al dueño de esa propiedad, mira, ya tiene los 3 meses. Ya con este señor ya sabes que tienes el primer mes, el último mes y el depósito. Entonces, ¿en qué vecindario o ciudad está interesado? O ¿cerca de qué quiere vivir? También puedes hacer esa pregunta, ¿cerca de qué quieres vivir? ¿Por qué quieres vivir cerca de mi suegra, por ejemplo? No, sí. ¿Sabes por qué? Porque le pueden cuidar a los muchachitos. Quiero que mis hijos estén cerca de su abuela. Sí. Cuando tú empiezas a buscar y dices, ok, este es el apartamento que quiero. Cuando vas a poner la oferta, en vez de pedirle un mes nada más, como normalmente se pide, le pedirías los 3 meses de una. Y si no, se los devuelves. O sea, no hay problema. Pero quiero presentar una oferta con un mes, pero diciendo que ya tengo todo guardado. Sí, la clave. O sea, no es antes de tener una propiedad a ofertar. Para presentar la oferta, ustedes lo pueden hacer solos. Con las formas que usamos en el form simplícito. Hay ocasiones en que piden menos depósito solo en los rental community. Es muy raro que en el MLS encuentres rentas de menos de 3 meses. Pero súper raro. Y son malísimas. Si es que las hay, son malísimas. Entonces, las rental community han venido a cubrir un hueco que la renta tradicional dejó espacio. La renta tradicional te exige primer mes, último mes y depósito. Tres meses. El rental community dice, no, primer mes, depósito que no es un mes, puede ser 500 dólares. Y nada más. Y nada de último mes. Entonces, compara la cantidad de dinero distinta que una persona tiene que tener en el bolsillo para mudarse. Vamos a suponer que tienes un apartamento en Fontainebleau, 1,500 dólares, dos habitaciones y dos baños. Se lo vas a alquilar a una persona particular, pero te pide los tres meses. ¿Cuánto tienes que tener? 4,500. Más allá está una comunidad que se llama Doralview. Y en esa comunidad Doralview, la misma renta que más allá, en un edificio más viejo, cuesta 1,500, en Doralview está en 2,100. 1,500, 2,100. 600 dólares. Y no hay ni dos millas de distancia. Pero, ¿qué pasa? Yo, para mudarme a Doralview, pago 2,100 más 500 dólares de depósito. 2,600 en total. Yo, para mudarme al otro, que vale menos, necesito 4,500. Pero, un momento, Doralview me regala un mes de alquiler. Entonces, ya no es 2,100. Y hay que dividir. Un mes entre 12, me queda como 180 dólares. O sea, ya no son 2,500, ya es como 1,900. Todas esas cosas se ponen en la balanza. Ah, por supuesto. No, eso definitivamente. Más moderno. Más moderno, mejores instalaciones, comunidad nueva. Pero el rental community da una buena pelea. A pesar de que son más caros, son más fáciles de mudar. Se muda uno mejor. Y otra cosa, son más relajados con problemas como que acaba de llegar, como que no tiene trabajo. Eso, el rental community es mucho más open-minded para los negocios. Las comunidades, como si fueran, no sé qué, no, acaba, no tiene trabajo. El crédito muy bajito. Y todo les apesta. Entonces, otra raya más en contra de las rentas tradicionales. Lo que salga, pues. Porque hemos hecho una búsqueda bien por encimita. Hay que ver también que esos son precios que a veces son colocados para atraer como ganchos. No. Ah, bueno, bueno. Eso es diferente. Sí. Sí, claro. Sí, sí. Sin duda. No, es diferente cuando ya tengo alguien que está ahí. Sí. Sí. Tres veces lo que vas a pagar de resto. Está bueno. Vamos a poner aquí todo el dinero. Desde el punto de tener un cliente hasta hacer el... Por supuesto. Ahorita estamos en la primera parte. Todo lo que es contratos están grabados. Pero una vez que tú tienes aquí esto, luego lo que va a pasar es te vas a Matrix, a buscarle la propiedad a tu cliente. ¿Y cómo vas a saber buscar la propiedad a tu cliente? Vas a la clase de Matrix, en el módulo 2, cómo se buscan propiedades para rentar. Y ahí pones el criterio que sale de esta entrevista. Acá te va a decir dónde quiere vivir, qué tipo de propiedad, qué número de habitaciones, qué número de baños. Ya te dijo cuánto era su presupuesto, cuántas personas van a habitar la propiedad, si es posible saber quiénes son y el parentesco. Decirle a los clientes que dependiendo de la asociación, a los residentes mayores de 14 años les podrían pedir presentar un reporte policial. Hace poco demandaron y perdieron la demanda edificios en Brickell, un edificio muy ícono, que de Brickell, un edificio muy icónico de Brickell, donde les cobraban más de lo permitido legalmente. Según la ley de condominios, y no me crean esto porque no me consta 100%, creo que es máximo 150 dólares por aplicación. Pero esta asociación de este edificio icónico allá en Brickell, oye, cobraban a veces hasta 600 o 400. No me crean eso, la noticia está en Internet. La noticia está en Internet, búsquenla. Pero perdieron una demanda. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser que esto haga cosas ilegales? Todos los días haces cosas ilegales acá. Sin ningún pudor. O sea, te dicen, no, es 150 por persona. No, pero somos esposos, somos esposos. Ok. Son esposos, certificado de matrimonio. Bueno, te lo digo. Y si no se lo das, te cobra uno, cada uno. Por persona. ¿Tiene mascotas, sí o no? ¿De qué especie? Ay, es que si te digo, te voy a fallar porque no me consta, no me he ilustrado en esto. Pero creo que el tope es 150. Seguro alguien que está acá en la clase lo debe saber. En la noticia salió cuánto era lo máximo que se podía cobrar por una aplicación a una asociación. Creo que era 150. Pero las asociaciones cobran 150 por persona, hacen unas cuentas ahí más raras. No, entonces hay que decir aquí también de qué especies son las mascotas, cuántas son, qué raza, cuánto pesa y la edad también. Dígalo. Si tú rentas para ti, ¿no? Para un cliente. No, sin duda. Los rentas al community pagan buenas comisiones. Hay que preguntar porque cada uno paga distinto según su necesidad. Sí. Sí, para tu cliente. De hecho, al final de este material están las preguntas que ustedes les van a hacer a los rentas al community. Entonces ya terminamos acá en cinco preguntas más y vamos para allá. ¿Cuántos vehículos hay en la familia? ¿Cuántos vehículos hay en la familia? Es muy importante porque hoy por hoy, por el número de estacionamientos, te pueden votar tu aplicación. O sea, tienes tres personas aplicando. Las tres familias son de cuatro personas. Pero esta familia de cuatro personas trae cuatro carros y esta familia de cuatro personas trae dos carros. Aprueban a la familia de los dos carros porque no hay espacio de estacionamiento suficiente en el complejo. Así estamos ahora. Estamos viviendo aquí en el sur de Florida. Una crisis de espacios de estacionamiento en algunos lugares. Entonces, hay que preguntar cuántos vehículos. Si no preguntas esto, te vas a quedar probablemente con un mal sabor porque puede ser que diga, uy, ¿pero quién se le hubiera ocurrido? Ahí se está ocurriendo. ¿Están buscando una propiedad con garaje techado o garaje cerrado? Hay rentals community que te alquilan garajes o pórticos o con techitos. Tú puedes. ¿Usted posee una lancha, un bote, una van, una pick-up? Tienen que decirte. Y si es una van o una pick-up, está pintada con algún logo comercial. Porque eso también puede ser motivo que no te acepten en ciertos lugares. ¿La propiedad necesita estar acondicionada a alguna necesidad especial? Si tienes alguna persona discapacitada, esta pregunta les va a quedar muy bien. ¿Cuál sería? Explique. Desea una comunidad cerrada, es decir, una comunidad con gates, con portería. ¿Qué más sería importante saber? Y ahí ya lo dejas para que ellos te digan qué más sería importante saber. Y última, última es, ¿cuál es la mejor manera de mantenernos en contacto? No sé en español nomás. Pero si lo copias y lo pegas en Google, te hace un súper trabajo. Prácticamente un 90% la traducción. Lo copias y lo pegas y se lo traduce. Y hay que cambiarle pequeñitas cosas. Buscar las propiedades en el Matrix. Después de haberla hecho en la entrevista, te vas a buscar las propiedades en el Matrix. Todos los materiales están en la plataforma, en el segundo cuadradito, materiales para imprimir. Está digital y está impreso también. Esto es para los simulacros. Ese es el primer cuadradito. Esto es para el examen del Estado. Esto ya pasaron ustedes. Esto no, esto ya viene todo incluido en el curso de ventas. Visitar las propiedades con los clientes. Mira, para rentas, no muestren más de cinco propiedades. Una renta se tiene que resolver en una salida y en medio día. Repito, una renta se resuelve en medio día, ya sea la mañana o la tarde. Y más de cinco propiedades no es necesario para que tú sepas. Ahora, hay una estrategia para que el cliente se sienta tranquilo. Porque el cliente puede que no sepa y piense que antes de decidirse por una propiedad debe haber diez. Pero no es así. Tú le puedes decir algo como, señor, en promedio, una persona mira tres propiedades antes de escoger la que va a alquilar. En promedio es así. Tres y una. Entonces la gente ya se siente más tranquila y dice, bueno, ok, ya me enseñó cinco, pues o sea, más todavía. Pero si tú no sabes eso, el cliente puede pensar que se está perdiendo de algo si es que no mira diez propiedades. Igual para la compra. Para la compra de promedio es ocho. No cuarenta. Claro, al decirle eso, tú como que lo ubicas. Porque él puede pensar que está haciendo algo mal. Que está quedándose corto. Que se le está perdiendo una oportunidad de repente porque solamente vio tres. Y le comento. Cuando visiten las propiedades siempre empiecen por la más bonita y vayan bajando. Siempre. Porque así todo el trabajo se hace más rápido. Si ya el cliente de una vio lo mejor que hay, ya cuando vaya la siguiente rápidamente la descarta. Claro, no, la primera. Mejor estaba la primera. Mejor estaba la primera. Exacto. No, no. Es mejor empezar con lo mejor que hay en los ojos del cliente. En los ojos del cliente. De trabajar. Medio trabajar. ¿Te hicieron algún tipo de estas preguntas así como están acá? Primero. Para poder ver. ¿No puede ser tan detallado? Pues sí, tiene que ser así, pues. Tiene que ser así de detallada. Por eso ustedes con este curso ya tienen mucho ganado. Porque ya saben, pisan, pisan sobre seguro. Tú ya te vas a una entrevista y tú te sientes confiado de que todo lo que vas a preguntar es todo lo que se necesita saber. Luego cuando visitas las propiedades ya sabes, empiezas por la más bonita primero y así vas bajando. Luego ese mismo día se coloca la oferta llenando el contract to lease. Estoy dando todos los pasos. Todo eso está grabado ahí en la plataforma. Entonces el contract to lease que es la oferta de alquiler. Por eso dice acá recuerde que todas las formas que utilizamos se encuentran en form simplicity. Dentro del curso de Matrix usted encontrará un módulo de cómo utilizar el programa form simplicity. Para aprender a llenar el contract to lease vea la clase de cómo presentar la oferta de alquiler contract to lease en la plataforma de entrenamiento donde también podrá descargar e imprimir el manual para llenar este documento. Entonces Siguiente Usted sabe que yo le recomiendo utilizar el programa Dotloop para llenar todos los documentos que utiliza en su trabajo como agente de bienes raíces. Si quieres aprender a usar Dotloop vaya a la plataforma de entrenamiento y estudie la clase llamada Dotloop. Es la plataforma de nosotros ya la pagaste es el curso de venta. Si tú estás en la asociación de Miami tú tienes el Dotloop gratis. Si tú estás en la asociación de West Palm Beach tienes que preguntar. Puede que sí. Ahora hay veces muchachos esto Dotloop es el nombre de un programa es el nombre para llenar los contratos y para firmar y para todo para hacer transacciones sin imprimir papeles. Está en la plataforma el Dotloop. Señores cuando les voy a enseñar algo que les va a hacer ganar un buen dinerito que no lo tenían planeado mira esto una persona se te acerca para alquilar una propiedad y tú te ofreces a que esa persona se califique a ver si es que en vez de alquilar puede comprar tú eres un asesor y el cliente no sabe más que tú el cliente te dice quiero alquilar porque él piensa de repente que él no puede comprar entonces cómo es que ustedes van a hacer esto cuando ustedes tengan un inquilino y ustedes lo vean que es un trabajo sólido por decirte es una persona que trabaja para las escuelas de Miami o es un enfermero o es un policía personas que tienen su trabajo estable y que van a seguir teniendo su trabajo y que ganan bastante bien para el promedio y te dicen que alquilar tú dile pero para qué alquilar si tú podrías comprar tú crees que pueda comprar sí déjame que yo te voy a poner con mi lender para que te haga una preaprobación sin costo alguna y ahora les tengo una buena noticia para allá para los que están en su casa y para los que están aquí en la clase yo durante la pandemia saqué mi licencia de mortgage loan originator porque yo hice dos refinanciaciones durante la pandemia y me di cuenta que había tanto espacio es decir tantos errores que se cometían que eso fue como una revelación y dije no yo tengo que hacer esto ¿por qué? porque cuando uno ve una necesidad en el mercado que uno la puede cubrir uno ya encontró ahí un negocio yo digo yo con mi conocimiento y mi profesionalismo y mi honestidad yo puedo hacer muy bien en este negocio y entonces durante la pandemia tomé mi clase aquí en Gold Coast virtual saqué mi licencia en menos de un mes ya tenía mi licencia y ahora ya soy un mortgage loan originator full time entonces muchachos ustedes me pueden usar a mí para preaprobar a sus clientes compradores y van a saber algo muy importante que nadie les va a engañar porque si algo tenemos nosotros ustedes y yo es confianza ya saben quién ya usted sabe quién soy yo y ustedes son mis alumnos entonces estamos en un equipo todo lo que sea préstamos ustedes ya lo tienen resuelto y si yo no puedo mira lo que lo que hago yo les digo dónde tienen que ir si yo no puedo hacer ese préstamo para ese cliente yo lo mando dónde tiene que ir hoy por ejemplo cuando estaba esperando para bajar a la clase cuando terminaba la de Milton yo hablé con una cliente que me la recomendaron y sabes qué le recomendé que haga la refinanciación con el banco que ya tenía su préstamo porque le convenía más hacerlo una persona que hace préstamos y que no tiene la honestidad y el profesionalismo desarrollado le va a decir no yo te hago la refinanciación yo no yo le dije mira mejor que ellos mismos que ya tienen tus papeles te hagan la refinanciación haz una refinanciación de este tipo y ya como que se quedó medio sorprendida de que yo le diga que no me compre pero yo sé que esa persona que me agradeció mucho en algún momento cuando ya tiene mi teléfono cuando necesite otra vez consultar sobre préstamos me va a llamar porque me va a buscar porque sabe que yo le voy a dar una opinión objetiva y no una opinión basada en lo que a mí me convenga en ese momento ok por ejemplo en el caso de Andrés en la oficina de Andrés tienen un lender ahí mismo y yo siempre les digo hay que traer el negocio para la casa es decir si tú ya tienes en tu broker un lender dale la oportunidad a ese lender para que trabaje con tus clientes y yo te presentaría como una opción más si alguna ah no tú puedes usarme a mí sin problema no es no es no es este no es real estate no es que estás obligado a usar el lender de no 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 estás obligado pero uno por solidaridad con su broker no por obligación pero por solidaridad debería usar los servicios que te ofrece la misma oficina ahora la gente a veces se ocupa a veces tú necesitas una respuesta inmediata llamas al de ahí y no te contesta tienes otra opción me tienes a mí es el no y ahí tiene mi teléfono para qué más si la tarjeta no se usan ya todo todo y no solo eso todo yo tengo mañana la van a conocer a Judith Peraza que es de Perland Tyrell y nosotros trabajamos así como que en orquesta porque eso me da mi tranquilidad también que la compañía de títulos sea una compañía que yo confíe así trabajamos todos más tranquilos porque todos nos estamos cuidando a todos y otra cosa yo voy más allá de un lender cualquiera yo le reviso el contrato a mis alumnos y yo he encontrado fallas en todos no hay uno que yo haya revisado hasta ahora en que yo haya dicho este contrato vino bien bien llenado así que eso también se lo hago como una cortesía ¿no? entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer cada vez que les llegue un inquilino háganle la háganle la pónganle como quien dice préndale la chispita oye ¿para qué vas a alquilar si de repente puedes comprar? ¿tú crees? déjame que yo te lo resuelvo te pones en contacto conmigo me dice profe tengo un cliente que quiere alquilar pero yo creo como tiene trabajo estable el señor gana como 65 mil dólares yo creo que el señor puede comprar no yo ahí tengo que mirar todo ahí sí yo necesito income tax yo necesito recorrer el crédito para dar una opinión es como que quieras saber si tienes un virus y no te quieras hacer un pinchazo para que te saquen sangre o sea necesitamos correr el crédito y sacarte un sangre para ver realmente cómo estás sí lo otro es engañarte si no se corre el crédito no te puedo decir no te puedo dar mi palabra que te voy a prestar ¿no? tiene que ser con todo dice acá no, no nos dejen fuera a los que vivimos lejos aquí en Orlando no qué bueno que lo dice Alejandro yo puedo hacer préstamos en todo Florida de hecho estoy haciendo un préstamo en Fort Myers yo puedo hacer préstamos en cualquier parte de Florida y una de las cosas buenas de mi de mi actividad de prestamista es que no necesita venir el cliente nunca a verme la cara o sea el cliente y yo todo lo podemos trabajar vía Zoom vía email vía correo electrónico o sea que si Alejandro para los que están allá en Orlando sí dice podemos trabajar tanto contigo como Mortgage Broker y con la compañía de cierre con la cual acabas de mencionar ahí sí no sí 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 en Orlando sí claro sí podemos podemos trabajar los cierres y podemos trabajar los préstamos también mañana se lo preguntamos a Judith dice no hay problema con el broker si yo escojo otro lender no el broker de bienes raíces no tiene problema con que tú trabajes con otro lender sí en este curso vamos a ver cómo colocar una propiedad en el MLS para una renta está grabado en el curso de Matrix está grabado cómo se sube un listing dice conozco uno que por animalito te cobran 250 y por persona 150 eso te están cobrando para para aplicación te podemos usar a ti si tengo un cliente para refinanciar sí de hecho las refinanciaciones hoy en día son más de la mitad de los préstamos que estamos haciendo por los intereses tan bajitos esta semana bajó por tercera semana consecutiva el interés a 3.03 yo he hecho cotizaciones a 2.5 ya gente con buen crédito le he dado preaprobaciones al 2.5 para compra y 2.5 imagina fijo a 30 años 2.75 fácil ya 3.12 ya es caro ahora cuando pues 4.25 era barato hace un año no si tú estás en un 4.5 tú puedes refinanciar a un 3.25 a un 3 habría que verlo primero hay que un punto es un montón un punto es un montón y de repente tu casa también subió de precio y se le puede quitar el PMI bueno lo vemos lo podemos ver lo podemos ver entonces sí muchachos yo voy a ser parte de su equipo parte de su equipo en la parte de préstamos yo trabajo con un banco un banco hipotecario si yo soy yo soy yo soy hamilton group funding hamilton group funding es un banco es un direct lender es un banco como el banco de américa por decirte pero que solo hace hipotecas no hace cuenta cheques no hace tarjetas que solo hacemos hipotecas y como solo hacemos hipotecas tenemos mejores programas con condiciones más agresivas que los bancos tradicionales porque no no somos brokers somos direct lender pero somos más especialistas y ya sabemos que podemos irnos un poquito más allá y no pasa nada el banco tradicional tiene miedo de pasar nosotros ya sabemos porque ya lo hemos hecho que ahí no pasa nada entonces podemos decir no nosotros le prestamos hasta un poco más con un banco tradicional por ejemplo te califican hasta 250 vienes conmigo yo te califico a 300 con el mismo ingreso ¿por qué? porque los ratios máximos que usamos nosotros son más altos que los ratios que usan los bancos comerciales simplemente por un tema de que ellos se cuidan más porque como no saben ese no es su especialidad ellos no saben mucho de hipotecas eso es otra cosa como cuando llamas a quick and loans ahí te pones una persona que no sabe tanto de hipoteca entonces te pueden decir no, no califica pero si viene conmigo y yo le hago mejor la la entrevista yo le digo no yo a ti si te presto no, pero ya me habían dicho por internet que no porque te hicieron una entrevista por encima en general ¿no? por supuesto el cliente mira, tú vas a ser tan bueno como lo sea tu equipo tu equipo te representa o te desmerece sí sí señora dice trabajan con la ayuda de Miami-Dade para primeros compradores de hecho en nuestra oficina que cae en el Doral tenemos una una persona allá de una agencia dentro de nuestro de nuestro local que hace clases para gente que está pidiendo la ayuda para el para los primeros compradores tenemos con préstamos USDA sí tenemos veteranos USDA refinanciaciones Foreign National FHA ya dije veteranos Jumbo Longs que son los préstamos más más de cuatrocientos y pico mil sí no 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 hay que sacar ninguna licencia para vender una casa a primeros compradores de repente lo que hay que sacar es una certificación con la ciudad para poder representar el programa de ayuda una certificación pero eso es un curso de un día lo mucho sí cualquier cosa que sea es fácil de sacar si es que se necesite en alguna ciudad quizás para la ayuda para para la ayuda de repente no sé se me ocurre que alguna ciudad pueda pedir que el real se certifique porque cada ciudad puede pedir lo que quiera pero para vender como tal la casa ya tú tienes la licencia de Florida que eso es lo único que necesitas no dice acá una compañera que está en su casa dice es verdaderamente cierto estuve en una entrevista con un lender y le dijo a los clientes que el score había subido de 580 a 620 la gente se espantó y es verdad en ese momento sí subió subió el mínimo score apenas estuvimos en pandemia los bancos se pusieron nerviosos también y dijeron no 580 no vamos a subirlo a 620 pero ya lo rebajamos otra vez a 580 el mínimo puntaje ya se rebajó otra vez a 580 ok esa es una excelente pregunta los buró de crédito se dieron cuenta que el negocio y la reparación de crédito era tremendo negocio y ellos crearon su propio negocio de reparación de crédito que se llame rapid credit score o rapid score en donde nosotros como lenders somos autorizados para poder decirle al cliente qué hacer para que le suba una cantidad de puntos específicos por decirte si el cliente está en 580 y necesita por decirte 640 se puede preguntarle al software qué podría hacer esta persona para llegar a 640 y el software va a decir exactamente qué tarjetas pagar y cuánto pagarle no se puede hacer más ni menos es lo que diga y eso se le paga directamente a los buró de crédito nosotros solamente somos como que los representantes autorizados los lenders para poder ofrecer ese servicio pero el el dinero lo cobra el buró subir mi crédito ok muy bien es una buena pregunta y mañana de 12 a 1 vamos a tener a una persona que repara créditos en la clase y lo que les quiero pedir es que traigan sus computadoras mañana y sus audífonos porque esta persona está en otra parte no está en Miami entonces va a venir vía se va a conectar vía webinar y mi temor es que no se escuche de acá esta computadora no traiga y no tiene speakers por eso yo quiero mañana que todos traigan su computadora o hasta su teléfono con su teléfono nada más pero audífonos porque si no todo se va a acoplar me siguen teléfono o ipad pero con audífonos los que están acá presentes bueno entonces mañana vamos a hablar del crédito definitivamente si se le puede hacer y es parte del equipo que ustedes tienen que tener vamos a esperar que la persona de crédito nos diga en el caso del rapid score te dice cuánto y en cuánto tiempo sí porque uno se va dando cuenta que hay ayuda claro lo bueno es que acá se puso ya un equipo un equipo se puso en posición ¿no? ¿no? sí sí Sí, ¿ah? Muy bien. Entonces, miren, a los que estamos en casa, usted nos recomienda mejor ir a la escuela para la charla. Al contrario, los que están en la escuela van a tener que traer su computadora para escuchar mejor, porque los que están en la casa son los que van a poder escuchar bien. Bien. Entonces, esperar a que acepten la oferta y ver quién va a llenar el lease agreement. Atención, una vez que te aceptan el contract to lease, tienen que llenar el lease agreement, porque en alquileres son dos pasos. Primero es la oferta y después es el lease agreement. Y una vez que ya tengan el lease agreement lleno y aceptado por todas las partes, recién vamos a poder ir a la aplicación de la asociación. Porque a veces uno va antes y dice, ¿ya tienes el lease agreement? No, recién hemos puesto la oferta. No, pues entonces espero a que tengan el contrato aceptado para que me toques la puerta a la asociación. El contract to lease y después el lease agreement. El mismo día se hace el contract to lease, pero si te responden a la media hora, tú de ahí ese mismo día puedes hacer el otro, ¿no? Puedes hacerlo. No, renta community es diferente. Allí voy a decir. Sí. El lease agreement es el contrato de alquiler propiamente dicho. El contract to lease es la oferta del alquiler. Son dos pasos. Y eso es una renta tradicional. Como ven, más trabajosa. En cambio, con las comunidades de renta no pasa eso. Mira, un broker me comenta de una alumna de nosotros que gana 40 mil dólares en un mes bajito trabajando solo rentas a través de la renta del community. 40 mil dólares al mes en un mes bajito solo de rentas. Es una persona que tiene hijos está casada y, o sea, tiene, tiene familia. No es que sea una mujer que no tenga, que no tenga nada que hacer y solo trabaja. No, tiene todo lo que, lo que nosotros tenemos. Responsabilidades familiares. No. Recién va a cumplir dos años este fin de año. Vamos a ponerle que sean tres, para no exagerar. Tres años. Y eso hizo en el curso de ventas y hace mucho lo que es Instagram, Facebook, Marketplace, Zumper, mucho Zumper. Lo que yo dije al principio, Zumper, esta, mira, esta, Zumper, o Zumper. Zumper es un lugar donde uno paga un poquito para que le hagan publicidad a los listings de alquiler. Sí. Lo entiendo, entendí la pregunta. Una persona nueva, ¿cómo, cómo haría yo si sacara mi licencia? Yo definitivamente me metería a lo que es el Marketplace en Facebook. De ahí se sacan rentas facilísimas. Yo haría Marketplace y si me sobra tiempo para atender a más clientes, le pagaría a Zumper, 50 dólares al mes para tener también más exposición. Pero yo creo que si ustedes colocan unos 10 listings cada dos días en el Marketplace van a estar con más trabajo de lo que puedan. Sí, déjame preguntar cuánto, déjame preguntar cuánto es esos listings son los listings del MLS. Tú puedes publicitarlos pidiendo permiso. Sí. Aquí les voy a escribir a una con... Claro. Sí, lo han cambiado ahora último. O queda ver, sí, ya lo puedes hacer. Sí. Ya ya pregunté, ya me van a decir aquí. Entonces, vamos a lo de la Rental Community. ¿Cómo se trabaja con la Rental Community? Acá hay unas preguntas que tú vas a hacer en los Rental Community. Lo primero es ver en apartments.com los Rental Community que tú quieres trabajar. Yo recomiendo Doral, Miramar, Pembroke Pines y cualquier lugar donde hayan comunidades de renta nuevas. Es muy importante que ustedes se busquen comunidades de renta nueva y trabajen clientes que puedan vivir en esas comunidades de renta nueva. Por decirte, en Homestead no hay comunidades de renta nueva. Entonces, no vas a buscar inquilinos en Homestead para traerlos al Doral. No, tú haces tus posts para el Doral. El Marketplace es bonito porque te lo pone a la gente que vive en el área. En Facebook el Marketplace es lo que enseñó a ti esta mañana. Entonces, ves las comunidades acá y las ubicas. Sacas unas seis a ocho comunidades. ¿Escuchas? Seis a ocho comunidades potenciales. Y luego vas a llamar por teléfono y vas a hacer estas preguntas. Buenas tardes. Soy agente en bienes raíces. ¿Ustedes trabajan con agentes de bienes raíces? Sí. Si te dicen que no, porque hay algunas que ya no, te terminas el diálogo. Esta es la once. Once o nueve, no? Nueve, nueve. En ustedes esa es la nueve. Seis nueve para ustedes. No, en apartment.com va a salir rental community. Sí. Muy bien, entonces tenemos si la respuesta es sí, ¿cuánto pagan de comisión? Esto no va a ser siempre igual. A veces se paga más, a veces te pagan menos. ¿Cómo lo pagan? Tienes que presentar una factura. ¿Cuándo lo pagan? A los 30 días después que haya se ha mudado la persona, a la semana. Todos esos detalles deben saber. ¿Qué tengo que presentar para cobrar mi comisión? A veces tienes que registrarte como proveedor de ellos y hay que hacer entonces un trámite de antemano. No vas a esperar a tener tu primer cliente para hacer el trámite. Puedes ir haciéndote proveedor de ellos antes de llevar a un cliente. Ya avanzaste esa parte. Tienes que preguntar por eso. ¿Qué tengo que presentar? ¿Tienen alguna oferta en este momento? ¿Alguna oferta para mudarse en los próximos 30 días? ¿Hay un mes gratis o dos meses gratis? ¿En qué consiste la oferta? Lo que ellos te pidan no. Lo que ellos te pidan es llenar seguro un formulario o una aplicación. ¿En qué consiste esta oferta? ¿Cuál es la forma de trabajar con los realtors? Bueno, imagínate tú los traes o tú nos tienes que venir con ellos o tú nos puedes llamar a decir que van. Cada comunidad puede tener variantes en la forma de trabajar. Y yo le digo cuando ustedes se hacen conocidos ya como es conocida por ejemplo esta alumna que tiene tanto éxito en la rental community ya prácticamente ella ni va ella ni más llama y dice mira ahí te estoy mandando una persona que va a alquilar va de mi parte ya la atienden sin que ella esté ahí todo eso todo eso uno lo va logrando conforme se va siendo conocido pero él tiene que pagar su derecho de piso primero las cosas se hacen más fáciles conforme uno va subiendo para darle marketing a ese lugar yo te recomiendo que tú tomes videos pero que nunca que se diga el nombre de la comunidad por eso hay que por eso hay que preguntar cuál es la forma de trabajar con los realtors entonces te van a decir mira tú cuando traes un cliente tienes que registrarlo a tu nombre quizás eso no hizo quizás simplemente fue paseó miró y se fue y no hubo nada escrito si tú si tú puedes sí pero le tendrías que cobrar la comisión a tu cliente y eso no lo vas a hacer hay que preguntar es más fácil de lo que parece pero pregunten y háganlo como les dicen ahí preguntas que van a ayudar a tu cliente qué tiene que pagar mi cliente el primer mes obvio pero el depósito cuánto es lo mínimo de depósito mira personas con buen crédito tienen depósito de 300 dólares personas que acaban de llegar al país un mes de depósito o si alquilan el mismo día que visitan la comunidad les quitamos los 300 dólares de application fee tienen que preguntar todo eso cuánto es el application fee de cuánto es el depósito hay que sacar cita para ir qué otro gasto hay cuáles son los precios de las unidades en este momento acá agrégale en qué website puedo ver los precios sin molestarlos porque quizás tengan algún website donde ponen las ofertas de la semana y ya tú no tienes que estar llamando o preguntándole a la persona aceptan a personas que acaban de llegar al país sí o no qué les piden a ellos sí sí claro hay que sacar una cita yo le comento algo muchachos si a ustedes les gusta una comunidad pidan acompañar en un tour o dos a la persona que alquila si ustedes se quieren especializar en rental communities tienen que ir al rental community sentarse a trabajar en su computadora y coordinar con la persona que hace los tours y decir cuando venga un cliente te puedo acompañar yo como como tu asistente y ahí van a aprender muchísimo péguense a la gente ahí a ellos les conviene están capacitándolos para que ustedes les vendan a ellos qué le piden a los que acaban de llegar al país los residentes con buen crédito qué depósito se les pide aceptan personas con antecedentes penales sí con quién puedo hablar cuando vaya a visitarlos todo esto está por teléfono qué día y qué hora es mejor para visitarlos cuál es el tiempo mínimo de renta y cuánto vale por mes porque hay lugares donde tú puedes alquilar hasta desde tres meses entonces es una renta distinta y ahí está todo qué tienen que ver aquí aprende a trabajar con inquilinos de la plataforma de clases grabadas descarga los manuales ya lo tienes ver la clase de Matrix módulo 2 cómo buscar propiedades para rentar ver la clase del contract to lease y ver la clase del lease contract for single family house y hay otra que dice lease contract for condominiums and multifamily también está en la plataforma es el de condominium que es muy parecido al de single family muy parecido entonces eso sería y vamos a ver qué preguntas tienen en la casa cómo puedo pedir permiso para publicar los listings ahora desde hace unos meses ya se puede mirar el listing en el MLS vamos a mirar acá mira vamos a mirar un listing y vamos a buscar la parte donde dice advertising más o menos sí mira a dónde está ok tú advertáis y acá no lo han llenado ve no lo han llenado no dice sí o no pero no lo han llenado ok tú advertáis y no lo han llenado hay que llamar para preguntar no el que esté en el MLS no quiere decir que tú lo puedas poner en tus redes sociales tiene que decir ok tú advertáis sí y es ok tú advertáis acá dice que no dice nada no dice nada y tiene que pedirle permiso por escrito mira vamos a acá salieron 33 un email es por escrito un email mira ok tú advertáis acá ¿sabes qué pasa? que como esto hace pocos meses que que acaba de cambiar esta gente que está subiendo los listings no sabe que hay algo más que llenar ahora no lo saben se han quedado en lo anterior esto no se actualiza no dicen no dicen un montón de listings no dicen es súper importante pero pero para eso por ejemplo gente gente que está en el negocio años no sabe ustedes que están empezando gracias a que están en este curso ya lo saben qué diferencia es los que están acá de los que ya están trabajando porque pueden estar trabajando muchos años pero no se han enterado de que ya eso cambió otra vez a lo que era antes cómo puedo buscar para comunidad de renta cerca a mí fácil ponle a google abre la abre la aplicación de google y pon rental community near me ya está y te va a salir listo apartment.com te soluciona mucho bueno muchachos esto es por el día de hoy mañana los espero a las 9 mañana todo el día es acá mañana vamos a tener diferentes invitados me van a tener a mí en la mañana hablando de compradores les voy a hablar de la entrevista con el comprador y los diferentes planes de financiamiento hasta las 12 luego de 12 a 1 es con Natalie Gratt crédito reparación de crédito de 1 a 3 tenemos nuestro break de 3 a 5 viene Judith Peraza de Perlan Title para enseñarnos cómo se hace una transacción de principio a fin y de 5 a 8 viene el abogado Juan Pérez que él nos va a enseñar a llenar el contrato de compra-venta y no solamente les va a enseñar sino también que ya lo van a conocer y ya tienes abogado lender compañía de título agente de reparación de crédito página web te vas con un equipo no sería mala idea no sería mala idea si lo pueden imprimir aunque hay un manual de contratos que está ahí en la plataforma de la plataforma ¿qué es la plataforma? Gracias.